Continúa el ciclismo en Europa. Luego del triunfo de Egan Bernal, el turno hoy fue para Fernando Gaviria en Italia y otros colombianos en Polonia. Pero que sea el profe Lucho Escobar quien nos dé detalles del ciclismo. Adelante, profe. Hola María, ¿qué tal? Un abrazo, un saludo cordial para todos los televidentes. Hoy ha vuelto el ciclismo, como todos estos días, se han corrido dos carreras importantes. Es una clásica de un día, la Milan-Torino, Milan-Sanremo, donde, pues hombre, no han tenido problemas los colombianos. Ha ganado Arnaud de Mare con un segundo lugar para Kalenewa, eran favoritos. Y Fernando Gaviria terminó en el séptimo lugar, quedó encerrado. Fernando Gaviria no encontró por dónde salir y al final, pues, termina siendo séptimo en la etapa. Donde sí hoy se han presentado muchas situaciones difíciles, ha sido en el Tour de Polonia una carrera de cinco días que ha comenzado en el día de hoy. Pero con muchos accidentes, incluso Molano, Juan Sebastián Molano cayó y se vio damnificado. Y en la llegada, un hecho que nunca habíamos visto absolutamente. Grone Wagen fue cerrando a Jakobsen en la propia raya de sentencia y lo tiró contra las torres de los jueces. Realmente el accidente fue impresionante. Es todo lo que ha pasado en el día de hoy. Mañana volverá a una etapa de 151 kilómetros en Polonia. Vamos a estar aquí para contarles lo que pase con los colombianos que quedaron allí. Sin problema alguno, todo se paró. Gracias, María Amables Televidentes. Es lo que ha sucedido hoy en el ciclismo. Abrazo, feliz tarde. Así sucedió, así se lo contamos. Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costa adicional. Solicita tu recogida. Llámanos. 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 Llámanos.